DJ Mario Fleita Aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera ser parte de tu cielo Si pudieras confiar, vencer el miedo Si pudiera llevarte a volar Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera curarte las heridas Si pudiera sentir que a pesar de los dos Ya soy parte de tu vida No pretendo que lo dejes todo por mi amor No te digo que conmigo te va a ir mejor Solo pido que no ignores a tu corazón Es el único que siempre tiene la razón He inventado mil razones para olvidarte He luchado con mis ganas para no llamarte Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel Mi promesa es respetar tu piel Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi amor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Estoy loco por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Fuego contra fuego Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Es este amor Que enciende al corazón Y el mismo amor Será mi perdición Fui condenado A quererte sin razón Es un hechizo De muerte y de dolor Y beberá mi sangre Y beberás mi amor Nada impedirá Que te ame Que seas mía Si corre por mis penas La pasión Somos herederos de sangre En muerte y en grima En muerte y en grima Somos herederos de un amor Te dice un corazón Desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida Sin tu amor No ha sido igual Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Si te miras más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Sin poder tocarla Muriendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Y sigo aquí tocando todo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire Que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue De primer ministro Volverás 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 Besos en sequías Toda mi energía Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Solo junto a ella puedo respirar Muevillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo junto al mar Será la estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado entérame Y que nunca morirá Y que nunca morirá Quisiera poder olvidarme de ti Con otro sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca todo ese sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche Resignarme a tu adiós Es cuando creo que ya te he olvidado Es como cantar amor Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé ¡No, no, no, no! Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé DJ Mario Fleita Fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Mundo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él Y no me compares Magia a la tierra en un bincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Y a él y a nadie Mujer Mujer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudos todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estaré contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudos todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estaré contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Quién te dijo que yo me olvido de ti? ¿Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo? ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Viene especificidad de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas plata llena de luna ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Con los ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primavera Es este enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Más y más Si más te quiero Quieres ver Mucho más Más y más Dentro de mí Entrarás Tu más y más Tu más y más Son humanas Situaciones Los momentos De los dos La distancia Las pasiones Encontrar una razón Hoy Como siempre Estoy pensando En ti Como si nuestro tiempo No hubiera pasado ya Dime Dime dónde estamos ¿Qué podrá pasar? Corazones flechados Pero De cada cual Esa es la barrera Que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Abriste una ventana Despertando una ilusión Salgando por completo Mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno Tu calor Ver la manzana Por amor Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón Te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido A cambio Tu sinceridad Quiero que el amor Al fin conteste Porque siempre soy yo La de la mala suerte Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lágrimillas De cristal Que el tiempo volverá seguro A rescatar Toda esa fantasía Fantasía Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso En un beso En un beso Tus momentos de felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras De decirte amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo Que tú me adivinas Cada vez que vives Rompes mi rutina Y la paciencia Con la que me escuchas Y la convicción Con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios Que me alcance la vida Y me dé tiempo Para regresar Aunque sea tan solo Un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Ruedo a amarte Sabiendo que ya te perdí Que solo quedará la lluvia Mojando mi llanto Y me hablará de ti Ruedo a amarte Los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé vivir Me duele más Imaginar Que tú te vas Y dejarás Detrás de ti Tu ausencia En mis brazos Me duele tanto Sospechar Que ni tu sombra Volverá Para abrigar Mi alma En pedazos Me duele Amarte así Hasta morir Lanzándome a la nada Viéndote por ti Me duele Aquel abril Cuando te vi Por el primero Y dije Que eras para mí Me duele amarte Tanto Te amarás Te amaré Porque vengo a conocer Desde más allá De los tiempos Te olvidaré De la eternidad Siguiéndote a ti Y queriéndote a más Mi cuerpo no muere Mi alma prosigue Es la pena de llevar Sé que tú apuestas Que me convierte Sé que no es mortal Un amor Todo tiene su final Nada dura para siempre Veo como el amor se va Me sorprende cuando vuelve Y se quiere marchar De nuevo Aún entiendo Lo que debo hacer Dicen que es algo mortal Pero cada día se muere Intenta resucitar Solo lo ven los que creen El amor es algo eterno Veo de hielo en el cuerpo Y aunque cada vez Me quemo Sigo en busca De unos besos Que Revivan este corazón Que ya está casi muerto De tanto dolor Ya lo he intentado todo Y nada me resulta ¿Dónde están los labios Que tiene la cura? Para que me revivan Este corazón Que ya está casi muerto De tanto dolor No encuentran al culpable Porque no se ocultan Será Será que yo tengo la cura Noavoir en el Cristo Tu recuerdo sigue aquí Con el agua cero Rompe fuerte sobre mí Me quedó a fuego lento, quema y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, me quedo a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tú no sabes quién soy yo No sé quién eres tú Y en realidad ¿Quién sabe que somos los dos? Y yo, como un secuestrador Te persigo por amor Y aunque tú no sepas Mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Y cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Era un ángel Era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era aquella En sus ojos vieron Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era aquella DJ Mario Fleita Mario Fleita Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no está fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Yo no voy a negar Que soy louco por ti Tô maluco pra te ver Yo no voy a negar Yo no voy a negar Sem você Tu quer saudade Você traz felicidade Yo no voy a negar Yo no voy a negar Yo no voy a negar Você é Meu doce miel Meu pedacinho de céu Yo no voy a negar Você é Minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Eu que te amei Con ilusão Que te di Mi coração Não mereço Que pretendas Olvidarme Eu que meus sonhos Entregue Minha paixão Te regalé Sem guardarme Nada que pudiera Te regalé Quando um amor Se termina O mundo que te di Se me commerça Quando um amor Se termina O mundo que te di Se me commerça Cuando un amor se termina el mundo que te di Imagíname sin ti, regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Sin algo en ti, piedad de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al oído Habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Si el pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es Dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseño a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la clava Al corazón Cabernícolas Cabernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Bien sabe Dios que nos gustaba Vivir así Cabernícolas Cabernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así DJ Mario Fleita Escucho comentarios De todos mis amigos Que me hallan diferente Que estoy tan destruido Que apenas soy la sombra Soy un desconocido Que a veces ni respondo Que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan Saber más que la cuenta Lo siento, lo conversan Y de ellos se alimentan Mientras que la sangre aquí en mi corazón Va subiendo arriba la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extraño Yo te sienta Yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo ¿Por qué dañada? Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se desiste al caer Yo no te olvido, mujer Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor, y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí Dentro de mí No puede haber, donde la encontraría, otra mujer Igual que tú No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Con iguales emociones Hemos despiadado, de mi mal humor El amor Lo sabe más evidente Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Você me fez amar E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda vida Eu sempre fiz de tudo para mim O seu coração me abandonou Vida sem o seu amor Será Un caminho que não sabe a onde vai Es un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será Un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor es barco en alta mar Sin puerto mi ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Ni ni una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que No encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón ¿Para cuándo decidas volver? ¿Por qué nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí? Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Loca Jugaste a trapetista Y sin red Y el amor te llega Y el amor es cruel No saltes de advertir No saltes pero ves es la idea Y amar es al fin Caerá El día que me quieras La rosa que enganana Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Dirán que ya eres mía Y locas en las montanas Se contarán su amor Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Ha marido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo El día que me eterna Aquí no va Qui eres mi consuelo Y un rayo negro El día que me sincera Type y me Por vas a holdar La noche que me ¡Gracias! 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 DJ Mario Fleita